Queridos amas de la Fórmula 1, ¿cómo están todos ustedes? La carrera del Gran Prima de Bahrein ya es historia. Y ahorita te voy a contar todos los detalles. Si Checo no administra bien ese neumático, va a estar en problemas al final de la carrera. Vuelta 43, Leclerc empieza el ataque sobre... Vuelta número 52, cayeron las órdenes de equipo para este piloto. Pero ojo aquí, ¿cuál fue la razón del gran ritmo de carrera de Checo Pérez? Pero qué carrerón acabamos de ver, qué apertura de temporada. Esta fue una carrera estratégica donde vimos el rendimiento real de las escuderías y monoplazas. Una carrera donde la consistencia de Checo y Sainz se hizo presente. ¿Qué les puedo decir? El Gran Premio de Bahrein estuvo buenísimo. Y vámonos a los encabezados. Checo Pérez hoy nos regala una cátedra de administración de neumáticos. Pero hay una razón de ello. Carlos Sainz quiere dejar claro que Ferrari cometió un error al dejarlo ir. Max simplemente hoy nos regala un gran Chelem. Fernando Alonso hoy fue la decepción para muchos de nosotros. Y Leclerc sin pies ni cabeza el día de hoy. Y vayamos al resumen del vuelta a vuelta. ¡Arrancamos! Repasemos rápidamente las características de la pista. La pista tiene una longitud de 5.4 kilómetros. Se corre 57 vueltas para dar un total de 308 kilómetros. Cuenta con tres zonas de DRC para adelantamientos. Y existen 15 curvas, nueve derechas, seis izquierdas. Los componentes elegidos por Pirelli son los más duros. Los C1, C2 y C3. Y la parrilla de salida era la siguiente. Al fondo empezamos con Gasly Ocon, Sgt. Joe, Bottas Magnussen, Ricciardo Albon, Stroll Zunoda, Hockenberg Hamilton, Piastri Norris, Alonso Checo, Sainz Russell y Leclerc con Verstappen. Cabe mencionar que todos, toditos los pilotos salían con neumáticos rojos. Los más suavecitos. Recordemos que la temperatura en el ambiente al arrancar la carrera era 18 grados centígrados. Con una temperatura en pista de 24 grados. Y se apagaban las luces del semáforo y Max Verstappen sale como una bala. Le cierra rápidamente el camino a Leclerc por izquierda. Y luego le abre el monoplaza para que Leclerc no pueda hacer nada por derecha. Checo rápidamente hace lo mismo con Sainz. Le gana en el tiempo de reacción y rápidamente se le cierra por derecha. Y así es como Checo rápidamente ganaba una posición. Esta fue una salida casi limpia, señores y señores. Y digo casi limpia porque sí hubo un pequeño incidente. La punta del lado izquierdo del monoplaza de Nico Hockenberg tocó el monoplaza en la parte trasera derecha de Stroll. Y con esto ambos pilotos se van al fondo de la parrilla. Hockenberg se llevó a la peor parte pues tiene que entrar a los boxes para que le cambien la nariz de ese monoplaza. Vuelta número 2. Se activa el DRS. De momento Max Verstappen no quiere saber nada de Leclerc pues se aleja rápidamente. Ya le sacó segundo y medio de distancia para que Leclerc no tenga DRS hacia él. Por otro lado Russell ya trae entre ceja y oreja a Leclerc. Lo trae a punto de DRS. Y a su vez Checo Pérez viene sobre Russell también tirándole el monoplaza. Vuelta número 3. Alonso pierde la posición ante Norris y Norris sube a la posición número 6. En esa misma vuelta número 3. Russell aprovecha muy bien el exterior de la curva número 4 y se lleva a Leclerc. En este momento Checo queda poco más de medio segundo de Leclerc. Y por otro lado Sainz está por detrás de Checo a poco más de un segundo. Vuelta número 5. Tenemos un trenecito entre Russell, Leclerc, Checo y Sainz. Los cuatro vienen pegaditos. Los tres de atrás obviamente traen DRS. Todos quieren ir por esa posición número 2. Por otro lado podemos notar que Leclerc no anda fino. Ya ha cometido un par de bloqueadas en ese monoplaza. En esa vuelta número 5 Alonso es superado por el siguiente McLaren. Piastri lo pasa. Alonso con esto cae a la posición 8 y detrás viene el 7 veces campeón en la posición número 9. Vuelta número 7. Checo sobre la recta trasera abre el DRS y se lleva a Leclerc. Con esto Checo Pérez sube a la posición número 3 y queda a segundo y medio aproximadamente de Russell. En la vuelta número 8 Leclerc quiere recuperar esa posición ante Checo. Y en la recta principal con DRS le mete el monoplaza a Checo pero Checo no se deja. Vuelta número 10. Luis Hamilton en la recta principal con DRS se lleva a Alonso. Alonso no trae nada de ritmo desafortunadamente. En esa misma vuelta número 10 unos instantes más tarde. De pronto vemos que Logan Sargent sale de pista y se queda varado. Todos pensábamos que era una falla mecánica pero no. Fue error del piloto. Ya hay como pudo Logan Sargent, mete reversa y regresa a pista. Afortunadamente no pasó a mayores. Vuelta número 11. Pelea entre los Ferrari. Pero Sainz como cuchillo caliente en mantequilla se lleva como si nada a Leclerc. Y al mismo tiempo Checo ya va sobre Russell. Ya está encima. Ya lo va a rebasar en la recta principal. Pero qué creen. Russell decidirse a los boxes mejor. Así es. En la vuelta 12 Russell se va a los boxes. Y le sigue el juego a Leclerc, también se nos va a los boxes. Con esto Russell cae a la posición 12 y Leclerc cae a la posición 14. Recuerden aquí todos van a cambiar de rojas por blancas porque es la estrategia marcada por Pirelli. Vuelta número 13. Ahora Checo se nos va a los boxes. Y lo siguen Piastri y Hamilton. Checo al salir de los boxes sale a una nada atrásito de Russell. Tan es así que casi tienen un accidente. Si Checo no bloquea sus neumáticos se lleva a Russell de calle. Afortunadamente Checo le respetó la posición. Y así es como sale de boxes en la posición número 9. Vuelta número 14. No rican los balos boxes. Y en esa misma vuelta número 14 Checo ya pisándole la sombra calcándole las vueltas a Russell. En la curva número 4 Checo finalmente se lleva a Russell haciéndole una sabrosa tijera. Vuelta número 15. Checo hace récord de vuelta. Checo viene volando con estos neumáticos. Vuelta número 16. Alonso y Albon se nos van a los boxes. Y las posiciones del top 10 son las siguientes. Verstappen, Checo, Russell, Leclerc, Sainz, Norris, Piastri, Hamilton, Joe y Alonso. Nuevamente en la vuelta 18. Sainz después de que salió de los boxes por detrás de Leclerc. Empieza a atacar a Leclerc agresivamente. Abre el DRS en la recta principal. Y se vuelve a llevar a Leclerc. Vuelta 18. Verstappen ahora se nos va a los boxes. Era el único que no había parado en boxes. Y cuando sale, sale por delante de Checo a solo 5 segundos. Y en paralelo en esta vuelta número 18. La pelea entre Sainz y Russell por la posición 3 se está poniendo de locos. Pero Sainz con un mejor ritmo sale mejor parado. Y le gana la posición 3 a Russell. Vuelta número 32. Ahora Russell va por su segunda parada en boxes. Y cambia de neumáticos duros por duros como lo marca el libro. Russell sale a tracito de Alonso en la posición número 9. Dos vueltas más tarde, en la vuelta número 34. Russell se lleva a Alonso como si nada. Vuelta número 35. Leclerc y Piastri se nos van a los boxes. Leclerc cae a la posición 6. Y Piastri cae a la posición número 9. Piastri sale casi a la par con Hamilton. Sale poquito adelante. Pero Hamilton colmilludamente se lleva a Piastri rápidamente. Vuelta número 36. Sainz se nos va a los boxes. Y de la posición 3 sale en la posición número 3. Sin embargo, ahora queda a 25 segundos de distancia de Checo. Vuelta número 37. Ahora Norris va sobre Alonso y lo pasa también muy fácilmente. En esa misma vuelta Checo ahora se nos va a los boxes. Y con esto sale a penitas adelantito de Sainz a 1.7 segundos por delante de Sainz. Sin embargo, a Checo le montan neumáticos rojos, los más suaves en este circuito que es tan abrasivo. Y aún quedan 21 vueltas. Por otro lado, Sainz trae neumáticos duros. Le acaban de montar los duros. Si Checo no administra bien ese neumático, va a estar en problemas al final de la carrera. Ya que el neumático blanco tiene mejor prestaciones a largo término. ¿Qué cierre de carrera se esperaba esa pelea por la posición número 2 entre Sainz y Checo? Vuelta 38. Ahora Max se va a los boxes y sale 15 segundos por delante de Checo. Vuelta 39. Hamilton nuevamente va sobre Alonso. Abre el DRS y se lo lleva. Vuelta número 40. Ahora Piastri nuevamente va sobre Alonso. Y qué creen, también se lo lleva. Vuelta 41. Bueno, por otro lado, a Leclerc ya se le ve con mejor ritmo después de este último cambio de neumáticos. Leclerc se está acercando peligrosamente a Russell para pelearle a la posición número 4. Vuelta 42. Alonso se nos va a los boxes y cae a la posición 11. Vuelta 43. Leclerc empieza el ataque sobre Russell. Leclerc con DRS está girando un segundo más rápido que Russell. Y tres vueltas más tarde, en la vuelta número 46, Russell no aguantó más la presión de Leclerc y comete un error. Se sale de la curva y Leclerc aprovecha muy bien este error y sube a la posición número 4. Vuelta 48. Hay pelea entre compañeros de equipo. Alonso y Stroll están peleando por la posición número 9. Sin embargo, Alonso aquí sale mejor parado y sale vencedor. En la vuelta número 52, cayeron las órdenes de equipo para este piloto. A Yuki y Tsunoda le dan la orden de que deje pasar al potencial sustituto de Checo Pérez. Le dicen a Yuki, hazte a un lado porque queremos que Ricciardo vaya a atacar a Hockenberg. A regañadientes, Tsunoda lo deja pasar. Pero fue en vano ya que Ricciardo no hizo absolutamente nada. Y así fue como en la vuelta número 57, Max Verstappen cruza la línea de meta para completar su victoria número 55 en su carrera. Max sigue aumentando su récord de victorias. Con tan solo 26 años, quiere dejar claro que va por el tetracampeonato en este 2024. Max le sacó más de 22 segundos al segundo lugar. Enseguida, Checo cierra en segundo lugar después de haber neutralizado a Sainz en ritmo de carrera. Y por último, Sainz se adjudica el tercer peldaño del podio. Cierra a 4 segundos y medio por detrás de Checo. Y vámonos con los resultados. Pero antes de ir a los resultados, simplemente les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por cada comentario, por cada like. De verdad, muchísimas gracias. Saben que esos likes que me regalan son los que me ayudan a llegar a más gente amante loca por la Fórmula 1 como tú y yo. Y sus comentarios, por supuesto que no me los puedo perder. Y por supuesto, después de dar los resultados, vamos a ir con las conclusiones que podemos concluir de Bahrein. Ahora sí, vámonos con los resultados. Del 1 al 10, por supuesto que tenemos a Verstappen, Checo y Sainz. Seguidos por Leclerc, Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Alonso y Stroll. De la posición 11 a la posición 20, tenemos a Joe, Magnussen, Ricciardo, Tsunoda, Albon, Hockenberg, Ocon, Gasly, Bottas y Sargent. ¿Qué podemos concluir de esta primera carrera de la temporada? Ahí vamos. Vamos a hablar de los tres hombres del podio. De Verstappen, ¿qué podemos decir, señores y señores? Hizo la pole position, se llevó el primer lugar, sacó más de 20 segundos al segundo lugar, se llevó el punto extra. Hoy Max Verstappen hizo un gran Chelem. Esto significa llevarse la pole position, liderar todas las vueltas de la carrera, llevarse la victoria, por supuesto, y sacar ese puntito extra. Hoy Max a sus 26 años nos está demostrando que ni siquiera hemos visto el tope de su carrera. Max Verstappen se adjudica la victoria número 55 y nos demuestra que va a ir por todas las canicas. Va a aplastar a todo aquel que se le ponga en el camino. Y lo de Checo magistral lo que hizo Checo el día de hoy. Sí, ya sé lo que van a decir, que terminó a 22 segundos por detrás de Max, ya los estoy escuchando a los haters. Pero lo que hizo Checo el día de hoy es lograr el objetivo de Red Bull, sacar el 1-2. Recordemos que Checo tenía misión imposible, pues salía de la mano de Sainz y Alonso, que son grandes arrancadores. Checo empezaba desde la posición número 5 y afortunadamente desde el inicio impuso condiciones, le ganó el tiro a Carlos Sainz, que eso era importantísimo. Y desde ahí empezó a imprimir ritmo de carrera, ritmo de carrera. Pero ojo aquí, ¿cuál fue la razón del gran ritmo de carrera de Checo Pérez? ¿Qué fue lo que empezó a trabajar Checo Pérez todo el fin de semana para lograr esto? Pues muy sencillo, todos nos fijamos que Checo Pérez tuvo una mala clasificación, entre comillas. Pero Checo inteligentemente prefirió sacrificar la clasificación, porque como sabemos en la clasificación no hay puntos, es mero ego. El día bueno, el día donde están los puntos es el día domingo. Entonces Checo tuvo que sacrificar un par de neumáticos para tener gran ritmo al final de la carrera. Checo para la cual y la hizo con neumáticos rojos usados, por eso quedó en la quinta posición. Pero hoy vean el ritmo que imprimió en el último stint. Checo iba volando, Sainz no se le pudo ni acercar, a pesar de que traía un neumático con mejores prestaciones al final de la carrera. Si Checo no se hubiese ahorrado ese neumático rojo, Sainz hubiese estado al acecho. La verdad es que Checo fácilmente pudo haber utilizado ese neumático rojo extra para el día de la quali y arrancar por ahí de la posición 3. Pero a lo mejor, hoy estaremos hablando de otra historia. Y lo de Sainz, a pesar de que Sainz está ya con un pie afuera de Ferrari, nos demuestra que viene con garra a darlo todo Carlos Sainz. Sainz le va a demostrar a Ferrari que cometieron un grave error al dejar ir a Sainz por un 7 veces campeón de Mercedes. Hoy Sainz hizo todo bien por ahí, nada más Checo Pérez que le ganó en la salida, que se puso vivo Checo. Pero Sainz, después de haber caído de esa posición número 5, empezó a empujar, a empujar, a empujar. Fue sobre Leclerc, su compañero de equipo, fue sobre Russell y así fue como hoy termina en el podio. Si Checo no hubiese tenido ese neumático rojo nuevo al final, quién sabe qué habría hecho Sainz. Pero eso nunca lo sabremos. Y hablemos rápidamente de Alonso. La verdad es que todos estábamos emocionados por ver a Alonso en la Q3. Se veía sólido el día de la clasificación. Pero, oh sorpresa señores y señores. Alonso hizo un monoplaza, configuró el monoplaza para un solo día, para el día de la clasificación. Pero para el día de hoy, el día importante donde tienes que tener ritmo, no se le vio ritmo a ese monoplaza por ningún lado. Ambos Aston Martin estuvieron por los suelos el día de hoy. Fue decepcionante ver a Fernando Alonso peleando por llegar a la zona de puntos nada más. Y fue más humillante ver que Hamilton lo rebasó un par de veces. Eso sí me dolió personalmente. Pero bueno, con esto se cumplen las predicciones que les había hecho en la previa. Que los Aston Martin iban a traer ritmo para estar peleando en la parrilla media nada más. Y que el podio iba a ser max y la segunda posición iba a estar peleada entre Sainz y Checo. Pero ¿y ahora qué sigue? La siguiente carrera va a estar buenísima. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser en Arabia Saudita. Circuito que domina a Checo Pérez a la perfección desde que se inauguró. Recordemos aquí Checo Pérez lleva dos pole positions consecutivas. Y donde Checo Pérez estuvo a punto de ganarlo la primera vez. Que la suerte le arrebató esa victoria. Pero la segunda vez Checo Pérez en 2023 se llevó la victoria por encima de Max Verstappen. ¿Será que Checo Pérez le va a hacer frente a Max Verstappen el siguiente fin de semana? Déjenme saber aquí en sus comentarios. Pero bueno, yo con esto me despido. Nos vemos en la previa del Gran Premio de Arabia Saudita. Hasta luego. ¡Gracias!